Radio Palafox, la iglesia de Puebla en la web. Saludo y bendición a todos los radioescuchas de este hermoso proyecto Radio Palafoxiano. Hoy compartimos con ustedes la alegría de iniciar la transmisión vía internet de Radio Palafox. Dios en la web, provocación, recibiendo tu vida, con el poder de la palabra, el tema de la semana. Acompáñanos a rezar el rosario, en una emisión más del noticiero Dios es Noticia, parroquia, comunión de comunidades, cocinando la vida con María. Acompáñenme a rezar el ángelus. Nuevamente en tu programa, cocinando la vida con María. Están llegando mensajes para decirnos quiénes son los que se senten consentidos.